Hola, mi nombre es Juan Carlos Escalante y soy stand-upero. Ha estado sonando mucho de lo del stand-up y yo sé que es algo nuevo y causa como desorientación. Dicen esto, pues no es realmente chistoso, ni bueno, ni profesional. ¿Por qué debería yo de verlo? Y es un punto a seguir, ¿no? Y también sé que esto no es televisión, ¿no? Están viéndolo en un canal de internet, wearenotzombies.com, WANCE. Y es diferente, es diferente para ustedes, pero miren, lo voy a tranquilizar. Siempre antes de mis shows hago como un pequeño ejercicio de relajación. Voy a invitar a cuadro a mi compañero, camarada de la bandera pesadilla, Fran Evia. Hola, Fran, ¿cómo estás? Bien. ¿Te podrías quitar los lentes, por favor? ¿Por qué? Es poco profesional. No, pero es que veo que te molesta un poquito el sol. Estás haciendo como los ojitos. ¿Puedes quitarte los lentes? No, no, y además me quiero ver bien en la tele. Esto no es tele, esto es internet. O sea, ¿no sale en la tele? No, sale en una computadora, en internet. En tu smartphone, diferentes plataformas realmente. Pero bueno, vamos a hacer un ejercicio de relajación, lo que se llama una meditación guiada. No sé si lo han hecho antes. Fran me va a ayudar para dar como la atmósfera a la onda, ¿no? Porque yo estoy como entrenado en estas como ondas, ¿no? Claro, ustedes no lo saben, pero Juan Carlos Escalante, además de ser comediante, es yogui. O sea, no, el oso hace yoga, ¿no? ¿Por qué hiciste ese chiste, güey? Somos la nueva comedia, güey. Estamos como proponiendo. Pero a eso siempre le gusta mucho a la gente. Sí, porque son los lerdos, güey. Van a seguir siendo lerdos y siguen siendo sus... Vamos a hacer esta onda. Vamos a empezar. Quiero que cierran los ojos. Quiero que respiren profundo. Fran va a ayudar con la atmósfera. Claro que sí. Entonces, poco a poco. Primero respirando. Ahora quiero que se imaginan en una playa, una hermosa playa. Están acostados, la arena calientita contra sus cuerpos desnudos, completamente desnudos. El mar se oye a la distancia. Sientes como las olas besan tus pies, los besan. De poquito a poquito. Sientes cada grano de arena besar tu piel. Sientes la brisa contra tu cuerpo. Oyes los sonidos de la playa. Te sientes pequeño frente a toda la creación. La playa es una parte íntegra de la naturaleza. Está ahí, como un granito de arena, en un conjunto de muchos cientos de granos de arena. Eres una gotita de agua, chiquitita, chiquitita, pequeñita, en un gran vaso de agua, dentro de una lágrima. Quiero que sientas e imagines dentro de ti una luz. Una luz que sale de tu pecho. Grande que se expande, se expande, se expande hasta que es más grande que la playa. Llega a la banana, el parachú, tresita para la niña, tresita para la niña, la banana. Se expande, se expande. Llegas a los planetas, estás volando entre los planetas, viendo que Saturno, Urano, Neptuno y otros planetoides como Plutón. Sientes como tus problemas son chicos, tan chicos comparados con Plutón. Ahora quiero que regreses a tu cuerpo gradualmente. ¿Qué estás haciendo? Poquito a poquito te vas metiendo dentro de tu pecho. Es pequeño y te metes ahí en la... y ahí estás dentro, ¿no? Tú te lo buscaste. Ocupas tu propio cuerpo. Guárdame este fierrito. Ahora quiero que respires, respires. Estás respirando. Mi panza. Respirando. Me picó la panza. Respirando. 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 ¡Qué de sangre! Respirando. Tengo frío. El frío grueso de la muerte. Respirando. Respirando. Ahora, quiero que todos abramos los ojos a la cuenta de tres. Uno. Dos. Tres. ¡Qué padre, ¿no? ¿No te sientes mejor? ¿Sienten listos para la comedia, no? Muchas gracias. ¿Verdad? Yo también. Muy bien, Fran. Oye. Ya acabó tu participación en este video. Bueno, les voy a contar un chiste. Es algo basado en la vida real porque cuando hago shows, pues te la pasas en bares, en lugares como extraños y suceden cosas muy extrañas. Esto es 100% real. Lo que sucedió es que yo estaba en un show y era el show de ese güey y estábamos ahí la onda y de repente se acerca una señora antes del show y dice, oigan, por favor no hagan chistes de mi hija, son feos. Qué pedo, ¿no? Y nos dijeron, güey, es que es la mamá de Paulette, es la señora Janet. Y es verdad, ahí estaba. Dice, bueno, órale. Entonces se puso en todo, vio el show, buen público, fregón, ¿no? Y termina el show y estábamos despidiendo a la gente, saludando, ya sabes, viendo los shows privados, ¿no? Y de repente volteamos y está como una conmoción donde ella estaba, ¿no? Y vamos, ¿qué sucede, señora? ¿Algún problema? ¿Podemos ayudarla? Y me dice, es que no encuentro mi bolsa. No la encuentro. No sé dónde está. Y entonces pasamos a buscar, ¿no? Porque, o sea, entonces el camerino no estaba, atrás de la barra no estaba, todo el staff de confianza fue como muy, me me sacaba de onda mi show, no quiero que a nadie le pase nada. Y entonces había un policía abajo, subió, peinó la zona, no había, o sea, no encontró nada, ¿no? Entonces estábamos todos bien conmocionados, la señora estaba allá, pues, al borde de las lágrimas. Y yo estaba, ¿qué onda? ¿Qué pasa? Están robando cosas en el show. Y de repente volteó, donde ella estaba, donde ella estaba sentada, ahí estaba, y volteó y ahí estaba la bolsa. Estaba ahí, pero a la vista de todos, o sea, entre los cojines, ahí estaba, o sea, no se había perdido, ¿qué pedo? O sea, ¿dónde? ¿Por qué? O sea, no entiendo qué pasó, qué acaba de suceder. Entonces volteó a la señora y la señora está así como, mmmm. El chiste es que la gente no cambia, ¿no? Y les voy a contar, y esto es 100% verdad, conté este chiste en otro show, en Santa Fe, entonces estaba yo dando el show y de repente al final del show me bajo y salió bien y llegan y me dice, güey, ahí estaba en el público el tío de Polet. No hay forma de saber estas cosas, o sea, sucede nada más. Entonces me acerca muy rápidamente el señor y yo, puta. Entonces me dice, ¿sabes qué, güey? Eres un pendejo. Porque yo soy fan de comedia, me gusta reír, me encanta, me encanta George Carlin. Tú no eres un comediante, primo. No haces reír. Eres malo, eres malísimo. Y te burlas, te parece chistoso hacerte un chiste tan fácil acerca de mi familia, de mi tragedia familiar. ¿Sabes qué? No mereces ni siquiera vivir, pendejo. Te voy a poner un pinche plomazo aquí de machos, puto. Mira, te voy a meter un... La pistola, güey. ¿Dónde está mi... Pistola, entonces empezamos todos a buscar la pistola y este... Y pues, gracias a Dios no la encontramos, ¿no? Y miren, este, otra onda que yo hago en mi carrera como comediante es que no solamente me subo a dar shows, sino que yo soy tallerista, yo doy talleres. Soy como un maestro de stand-up. Entonces, este, es muy cagado que estoy dando el taller y pues me dicen así como, güey, tu taller es muy bueno y no es nada caro, güey. ¿Qué onda? Y yo pues, ya sé, pero lo hago porque es como mi llamado y yo estoy, pues, compartiéndome con... Güey, ¿qué estás haciendo? ¿Qué onda, güey? ¿Estás arruinando la toma? Estás... Güey, salte. O sea, estoy usando mi taller y la gente me dice, Brother, gracias a ti, tengo una carrera de comediante. Gracias a ti, me codeo con Adal Ramones y yo, güey, esa no es la meta. La meta es crear, expresarte. Perdón, perdón, perdón. ¿Qué estás haciendo, güey? Estoy dando mis chistes, güey. Estás arruinando otra toma. Perdón. Ya vamos a la segunda. Hay gente esperando. No son tus chistes, güey. No me estás anunciando tu taller, güey. No, gracias, güey. Abaratas el show, güey. Me haces ver mal a mí. Te haces ver mal a ti. Te haces ver mal a ellos. O sea, no es mal pedo, güey, pero lo has estado haciendo en todos los shows. Y la gente ya me dice, oye, este... No, gracias, esto, por favor, güey. Déjame hacer esto, carnal. Estoy en un pedo muy grande, güey. No tengo lana. Yo sé, güey. No tengo para la renta. Ya. Estoy desesperado. Ayer comí comida para perro, güey. Sí, sí. Sí se nota, güey. No puedo. No puedo, no puedo, güey. Yo quiero a ver tu idea de comida. Yo quiero ser como... Como palillo, güey. No puedo. Yo no puedo ser como tú y cobrar los chiques gordos de Televisa. Uno tras otro y yo tengo mi integridad, güey. Pero es difícil, güey. Perdón, mira. Te voy a dejar hacer tú. Gracias. Bueno, este fue el show. Muchas gracias. Yo soy Juan Carlos Escalante. Pueden seguirme en Twitter como Juanescaliente-bajo. Muchas gracias. WeAreNotZombies.com. ¿Cómo no? Gracias. 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 Gracias.